en este video vamos a ver que mejoras nos aporta activar la casilla extender memoria ram de miui esta funcion no esta disponible aun en todos los telefonos xiaomi este mi 11 fue de los primeros en recibir esta novedad que supuestamente te aumenta la memoria ram en este telefono aumenta 3gb a costa de perder ese mismo espacio en el almacenamiento del telefono este telefono tiene 8gb de memoria ram quizas esta funcion no sea muy necesaria aun pero es el unico telefono que tengo que permite aumentar la ram asi que hare una pequeña prueba la prueba consiste en abrir estos juegos y cada tres juegos o asi iré comprobando si los mantiene en memoria ram es decir vamos a ver si es capaz de mantenerlos abiertos en segundo plano sin que se cierre limpio la memoria ram y comienzo por call of duty y luego repetire esta misma prueba con la opcion de extender memoria ram activada y asi vemos cuantos juegos me mantiene en la ram con o sin esta opcion activa asi que dejo call of duty en esta pantalla principal y paso al siguiente que es arc todos los juegos los he configurado al maximo de calidad de graficos lo digo por si tarda un poco en arrancar de todas formas ire acelerando la imagen para no tener que ver el arranque de cada juego que tarda un poco bien pasamos al asfal 9 y aqui aparece la pantalla de bienvenida en el gestor de aplicaciones recientes aqui ya me dice que me queda 3,8gb de memoria ram y bueno vamos a abrir el siguiente juego que es player battleground y baja a 3,5 asi que continuo con el siguiente juego que es free fire y aqui lo dejo en esta ventana y voy a hacer una comprobacion de los juegos asi que los compruebo uno a uno y vemos que estan todos donde los deje por ejemplo call of duty la pantalla principal arc con el personaje mirando la piedra y ahora no estoy poniendo camara rapida y es que se abren enseguida porque estan en memoria ram el asfal sigue en la pantalla principal player battleground se mantiene abierto y free fire tambien esta abierto bueno pues vamos a seguir con el fifa asi que vamos a esperar a que se abra y vemos que ha bajado la memoria ram a 2.1 eso significa que estan todos los juegos aun en memoria ram si hubiese cerrado algun juego tendria mas ram libre no menos paso al siguiente juego que es gangstar vegas que por cierto este juego esta muy bien es un juego tipo gta asi que bueno voy a iniciar una partida que lo que realmente esta haciendo ahora es iniciar un video de introduccion a la partida y fijaos que ahora si que ha liberado un monton de memoria ram ahora tengo 5.2 gigas de memoria ram libre y eso significa que ha tenido que liberar algun juego vamos a ver y vemos que el call of duty parecia que estaba abierto pero no lo inicia desde cero y el resto de juegos parece que estan todos en memoria ram es decir que ha llegado a tener en memoria 6 juegos y al setimo juego digamos que colapso la memoria ram y libero el primer juego de la lista bueno pues vamos a la famosa opcion extender ram a ver que es capaz de hacer con 3 gigabytes mas debe abrir algunos juegos mas supongo asi que voy a activar la opcion y reinicio el telefono ya estoy de vuelta con el telefono reiniciado vemos que esta activa la opcion extender la memoria ram limpio la memoria y empiezo por el primer juego que es call of duty el tiempo que tarda en cargar los juegos es el mismo que sin tener la extension de ram activa asi que acelero tambien un poco las imagenes abro arc y dejo el personaje mirando a la piedra y continuo con asfa 9 y lo dejo en la pantalla principal y continuo con player battleground vemos que tiene 2,1 gigabytes de ram libre sigo ahora abriendo freefire se mantiene aun en 2,1 gigabytes libres de ram paso a abrir el fifa y curiosamente todavia se queda con 2,1 gigabytes bueno pues vamos al juego donde se quedo la otra vez que es el gangstar vegas y al igual que antes voy a abrir una partida y dejamos que comience el video y si entro en el gestor de aplicaciones recientes vemos que esta en 2,1 gigabytes de ram es decir que de momento parece que ha superado la prueba anterior que hice y si abro los juegos vemos que efectivamente se mantienen todos abiertos en segundo plano voy a abrir el juego pes 2021 y lo vamos a dejar en la pantalla principal sin comenzar una partida voy a comprobar la memoria ram y vemos que ahora si que me ha limpiado la memoria ram y lo ha dejado en 4,8 gigas de ram libre y bueno eso significa que ha tenido que cerrar algun juego vamos a comprobar que juego me ha cerrado y otra vez call of duty ha sido el primero que abri y es el primero que tambien se ha cerrado la verdad que solo he podido abrir un juego mas yo esperaba un mejor resultado y hecho la misma prueba otra vez sin resultados mejores incluso cambie el orden de los juegos poniendo el pes 2021 que es el que peta la ram antes en la lista pero la cosa no mejora y los 3 gigabytes realmente supone abrir un juego o como mucho dos pequeños juegos la conclusión que saco es que vas a obtener un mejor resultado con la extension de ram activa que basicamente lo que hace no es nada nuevo es similar al archivo de paginacion de windows que vuelca la ram en un archivo para poder tener mas programas abiertos en segundo plano pero en android tenemos esto de una manera mas simple con menos opciones y sin poder configurar el tamaño del archivo pero la capacidad que dice aumentar no parece que sea esa sino menor a 3 gigabytes de almacenamiento o de memoria ram por lo que si tienes espacio libre activa esta opcion que aumenta el numero de aplicaciones en segundo plano no parece que haya algun inconveniente no ralentiza el telefono ni gasta mas bateria y bueno yo me despido hasta el proximo video